Por eso, a su nombre, a su nombre, un aplauso fuerte a papá y Saludamos al pueblo de manera especial, yo los bendiga, bendiga las visitas, bendiga la iglesia Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor El salvista dijo, yo me alegre con los que decían que a la casa de Jehová iremos Y dijo que hay que haber estado un día en la casa de Dios, que Emil fuera de ella Y que venimos volando ahí desde Emil fue, para estar aquí con Glenn Yo agrenero, digo que no, porque tengo problemas después de los amigos Y de verdad que, contentos, un placer estar con ustedes Salimos de aquí corriendo para, ¿cuánto me he hecho de aquí a Matapá? En Massachusetts Como para este aniversario, allá ahorita En 45 minutos En 5 y medio, así que estoy frío y estoy cómodo Pero aquí estamos, me acompaña mi madre esposa de la Matapá y mostré el pie en la mola allá Acer para la casa Oye, adhesivo al saludo de nuestra iglesia Toremos por 30 años, iglesia, Dios va nuestra justicia nuestro ministerio, ministerio escapando de las tinieblas incorporado y nuestro concilio, asambleas pentecostales lo va nuestra justicia así que vamos a estar de pie rapidito, póngase de pie felicitamos al pastor en su aniversario estuve así de llegar mira pastor Gleniel, así así así, pero no pudimos llegar pero estamos aquí para la próxima me lo dice con tiempo y yo cancelo y me vengo para acá con ustedes a sentarme a gozarme porque sus victorias son nuestras victorias también, amén así que, gloria al Señor bueno, gloria a Dios a todo el mundo bien, verdad a todo el mundo activo everybody's good, everybody's active, right aquí no le tienen miedo al COVID o sí are you guys scared of COVID or no? ok, bueno ok hay que ser valiente we have to be brave en el tiempo que nos ha tocado vivir this time that we have to live tiempo de señales a time of signs vamos a ver terremotos we're gonna see earthquakes pestes we're gonna see stinks hambres hunger guerras war rumores de guerra and rumors of war y esto es lo que nos anuncia and this is what it's announcing es que Cristo viene this is announcing that Christ is coming por eso dice que cuando todas estas cosas estén pasando that's why it says when all of these things are going el guíos porque vuestra redención se acerca ¿cuántos pueden alabar a Dios? Cristo viene ya ¿cuántos pueden alabar al Señor? Christ is coming how many can praise the Lord? gloria a Jesús bueno, busque la Biblia look in your Bibles rápidamente Marcos 16, 17 Mark 16, 17 busquelo con su mano y con su boca puede seguir alabando a Dios find it with your hands but with your mouth praise the Lord Marcos 16, 17 Mark 16, 17 eso es busquelo con calma gloria a Dios puede seguir alabando al Señor you can keep praising the Lord gloria a Jesús lo vamos a leer con mucho respeto y toda reverencia a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y los vivos dicen los vivos dicen ahora es que y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpiente y aunque beban algo mortífero no le harán daño pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Dios grande Dios bueno Dios de poder te presentamos el pueblo que llegó hasta tu casa en esta tarde Espíritu Santo te pedimos que fluya tu presencia sobre cada uno de mis hermanos el que está enfermo sánalo el que está caído levántalo Dios mío levanta las manos caídas las rodillas paralizadas ponlas en acción atamos en los aires los demonios toda fuerza del diablo sea echa inoperante toda oposición sea movida fuera en el nombre de Jesús y que la unción de tu espíritu fluya a beneficio de este pueblo gracias Señor amén amén take a moment to give God praise where are the warriors where are the warriors lift up your hands and praise the Lord hallelujah gracias Señor thank you Jesus give God praise you may be seated look up and give God a kiss give God a hand clap of praise let's go do it I'll give you a kiss listen up listen up las últimas palabras que Jesús habló the last words that Jesus said antes de ascender a los cielos before descending to heaven habló con su discípulo he spoke to his disciples una palabra de poder a word of power una palabra de gloria a word of glory una palabra de señales a word of science de autoridad of authority le dijo a los discípulos he told the disciples vayan go y prediquen and preach este evangelio this gospel a toda criatura to all creatures el que crea and that who believes y se bautice and be baptized será salvo will be saved y el que no será condenado will be condemned pero oiga bien but listen up le recalcó y le dijo he told them estas señales these signs seguirán will follow a los que creen those who believe repito a los que creen I repeat those who believe how many are believers here he said in my name I will cast out the demons you will speak in new tongues or darán serpientes you will grab the serpent and you will put hands over the sick and you'll heal them the church got power the church has backup somebody gotta give God praise now donde esta esa manifestacion el trabajo que nos dieron the job that they gave us de la boca de Jesus from the mouth of Jesus fue que salieranos he told us to go out a predicar to preach the word y a ganar almas and to win souls para que fueran salvos so they can be saved y nos dio and he gave us su total respaldo his total backup le dijo estas señales seguirán a mi iglesia he said these signs will follow my church echar fuera demonios you will cast out demons sanar enfermos you will heal the sick hablar nuevas lenguas you will speak in new tongues son señales those are the signs que como evidencia that it is the evidence le dicen al mundo it tells the world le dicen al impío that evidence tells the one that those are blood it tells the witchcraft it tells the witchcraft that the church got power that God is with the church that God is with the people that God is with the church of God now he specifies something he said these signs will follow a los que creen those who believe a los que creen those who believe no es mi chaqueta linda it's not my nice suit no son mis zapatos caros it's not my expensive shoes no es por mi forma de peinarme it's not it's not by the way my hair looks es a los que creen it's those who believe repito es a los que creen I repeat it's for those who believe pausiento la presencia de Dios I feel the power of the Holy Ghost o sea el que no cree those who don't believe no va a ver el respaldo de Dios will not see the God God with them es a los que creen this is only for those who believe si tu crees if you believe Dios te va a usar God is gonna use you para echar fuera demonios you will cast out demons para sanar enfermos you will heal the sick para llevar el mensaje del evangelio de Cristo you will bring the word of God to the people entonces la situación es now the situation is Jesús dijo Jesus said cuando el hijo del hombre vuelva a la tierra when the son of the man comes back to earth hallara fe he will find faith es el problema that is the problem el problema no es del concilio the problem is not the consul el problema no es del pastor el problema no es del ministro el problema es la iglesia el problema es la iglesia el problema es la iglesia hay gente que no creen por más fuerza que haga stronger oh my God por más fuerza que hagas si no le crees a Dios no vas a ver nada it don't matter how strong you are if you don't believe God you're not going to see anything si no le crees a Dios no se va a mover if you don't believe in God he's not going to move si no le crees a Dios no hay avivamiento if you don't believe in God there's no revival si no le crees a Dios no hay fuego there is no fire if you don't believe la unción no cae si no hay fe there is no anointing if there's no faith el poder no se manifiesta si la iglesia no le crea a Dios the power will manifest if the church don't believe vamos a alguien puede la mano a Dios because there's somebody that can worship alguien puede ponerse de pie de la mano a Dios can somebody rise up stand up levanta la mano y adóralo raise your hand and praise woo woo oigame listen el problema es la falta de fe the problem is that the church lacks faith todo está muy cómodo everything is so so comfortable demasiado much comfortable ya la gente no se sacrifica para buscar a Dios people don't like to sacrifice themselves to and look for God ya la gente no ora como antes people don't even pray like before la gente no ayuna como antes people don't even fast anymore el pueblo no se congrega como antes the church does not want to congregate la gente viene más que los domingos people are they only like to come to church on Sundays y entonces como tú quieres viniendo más que el domingo que Dios te bendiga lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado how do you want God to bless you the whole week Dios no es un Dios de domingo God is not only a God of Sunday Dios es un Dios que alabamos todos los días God is a God we worship 24-7 que tenemos que buscarlo todos los días we have to look for him every single day oiga listen llegó el momento de que haya un despertar it's come a time where the church needs to wake up porque Dios te quiere usar because God wants to use you no dice que estas señales para uno y otros no it doesn't say that these signs are only for some and for some no dice que estas señales para Negrón y para Gleniel y para ustedes no it doesn't say that these signs are only for us or for you guys no dice que estas señales seguirán a todos los que creen it says that these signs will follow those who believe cuantos creen aquí how many are believers here then there's no demons that can go in your house there's no demons that can attack your children there's no demons that can attack your marriage it is time for you to get active you gotta rise up and start fighting and believe use the authority use it you tell the demons they gotta go let them go how many can praise the Lord wow wow listen to me el problema the problem es que si no hay fe if there's no faith lo invisible lo espiritual the spiritual no se va a manifestar it will not be manifested en lo terrenar in the earthly things llegó el momento de Dios it is the time of God has come tienes que volver a creer you have to come back to believing la gente pregunta the people may ask los mismos discípulos the disciples le dijeron maestro they said master aumentanos la fe give us more faith enséñanos a creer show us how to believe lo más difícil en el evangelio the most difficult thing in the gospel no es tocar la batería it's not to play the drums no es tocar el piano it's not to play the piano no es tocar las congas it's not to play the congas no es tocar la guitarra it's not to play the guitar no es tocar el bajo it's not to play the bass no es que usted cante alabanza it's not that you praise and worship porque son talentos que Dios te dio because those are gifts that God gave you lo más difícil aquí the most difficult thing here es creerle a Dios is believe in God porque a Dios tú no lo ves because God you don't see him pero tienes que entender que es más real que lo que se ve but you gotta understand that he's more real than what you can see a veces le crees a un hombre que es hipócrita sometimes you believe in a man that's a hypocrite y no le crees a Dios que es real y verdadero and you don't believe in God that he is real entonces now ¿cómo creo? how do I believe? ¿cómo aumento la fe? how does my faith get stronger? fácil really easy buscando looking for experiencias experience espirituales spiritual ¿quiere fe? if you have faith vuelve a orar start to pray again ¿quiere fe? you want faith vuelve a ayunar start fasting again ¿quiere fe? you want faith? vuelve a alabar a Dios start worshiping God ¿quiere fe? do you want faith? vuelve a vigilar start vigilante y lo más importante and the most important la llave is the key la Biblia dice the Bible says que la fe viene that the faith comes from hearing the word of God there needs to be an awakening we need an army de guerreros of soldiers de guerreras of warriors que salgan that can con las señales that can get out with the signs del respaldo de Dios of the backup of the Lord to cast out demons to speak in tongues to heal the sick to fight against principalities to tell the devil to go to hell because there is a church that is full of the anointing the power the power tell your neighbor he's talking to you tell somebody don't be scared listen to me that's why Jesus he rebuked the disciples so many times because they had very little faith so Peter you're a man of little faith he said he rebuked his incredulitation he rebuked his lack of faith because they had to believe that's why he told them when he rose up and he appeared to them in 40 days he told the disciples do not leave Jerusalem you guys will be filled with the Holy Ghost tell somebody don't leave this place because God's about to fill you up somebody gotta worship the Lord praise him in the upper room they were filled with the glory their faith started growing and they went out to preach and they were casting out devils and they were healing the sick and they were preaching the gospel the dead was rising up the blind was seeing the deaf was hearing all the demon possessed were free and the power of the gospel was spreading listen it's your time if you like a service that's shut down that's up to you if you like a dead church service that's up to you if you want the devil to destroy your house that's up to you if the doctor told you you're sick and that you're going to die and you believe him that's up to you if you want your children to be to be slave to drugs that's up to you but there needs to be somebody that's willing to fight there's somebody got to rise up to fight God is looking for a warrior that wants to fight where are those that want to fight where are those that want to fight you're going to tell the devil let go of my house let go of my children let go of my family get out get out somebody give God praise that's why God brought me here today you gotta wake up that warrior that you got inside you gotta wake up that warrior that's inside somebody gotta come out and fight come on make war start fighting right now come on give God praise listen there's people that the government will back them up they give them an ID the police officers they got the backup of the government senates president they walk with a little plaque when they take out that badge it's the sign that they are police officers that they are the authority they got the backup the doctors the doctors they have a license that gives that allows them to see patients they got that backup of the government the church has a backup but not of the government it has the backup of God the sign the evidence is the power is the backup we have it let's use that backup let's get out and fight let's get out and fight you better get loose there's people that are like that for me with their hands falling like this have you ever seen somebody with their hands like this the devil wanted to shut your doors but God says if you look for me I will open them again the devil wanted to destroy you stop you but the Holy Spirit is here there are people that they're falling because they want to pastor they just gotta rise up there are women that have lost their marriage because they want to you just gotta get up use the authority and tell the demons my house you gotta respect it because it's the house of God but there are people like that fallen with that face of like sadness they look bored out of their minds depressive depressed caído fall fallen they don't worship they don't even give their tithes they don't give their offerings they don't even pray they sit all the way in the back God moves touches everybody but they don't feel anything it's not God's fault it's because it's your fault because you have you shut up you just have to get up get up already it's over tell the devil if you don't let me go I'm gonna run you over I'm gonna run you over what God told me I'm gonna see it what God promised me I am gonna see it somebody gotta give God praise it is the time this blessing is not only for me not for Pastor Glenn or for the pastora or for the pastora or for the pastora this blessing is for the church the church the church praise him listen up God no te va a obligar I'm not gonna obligate you God doesn't obligate anybody you have freedom God respects you if you decide to stay on the ground God is not gonna obligate you but if you want to get up cuenta con el respaldo de Dios you better believe that God is gonna the Bible says that God is the strength God gives strength to that who's tired and he multiplies that and he gives you strength like the buffalo so you can come out and fight what you have to do today is get up tell them I want that victory I want God to use me yes that's why God brought me here today it is your day if I ask you how many are in war everybody's gonna raise their hand even me I'm in war the devil is very mad at me if he gets me if he gets me in the wrong he will cut off my head and me too we are fighting how many are still fighting that what that means is is that something we are doing that the devil doesn't like and that's why he's attacking us when the devil rises up it's a sign that something good you're doing that's why you gotta fight 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 you gotta fight 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 you gotta fight come on church listen to me this message people preach it in favor of the ministers when this message is in favor to the whole church because it says that these signs will follow all those who believe it doesn't specify one or others that the backup of the Lord is for all of those who believe let's see how many believe today listen what I'm gonna do all of those that is here that today says today I wanna rise up and I believe and I want that backup of the Lord I want that backup to be with me somebody gonna say today I'm gonna fight against the devil I'm gonna speak in tongues once again today I want God to use me to heal the sick I'm gonna grab the snake today by his head I want you to get up right now I want the whole church to come to the altar the church that wants power the church that wants the backup of the Lord pass right now Jesus I feel the Lord the Holy Spirit of God come on church hurry up come here to the altar in the altar of God the altar is on fire come to the altar come 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 you don't have to make a line everybody just get closer Holy Spirit of God you are here wow everyone that's here think the war in your house those attacks against your children against your matrimony no 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 hasta hoy llegó no 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 today it's over today it's over you're gonna rise up and fight yes you're gonna get up and fight 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 Jesus you are here you are here you are here you are here Jesus is here Jesus is here ama la basara bababa siento la presencia de Dios ama fuego 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 se rompen las cadenas se maratan los jugos del diablo donde están los jugos donde están los jugos hay fuego quemando Hay fuego quemando Hay fuego quemando Hay fuego quemando The fire is burning Jesús, what is this? Hay presencia de Dios There is presence of God Prepárese que lo que va a caer es fuego Get ready, the fire about to come Power of God Raise up your hand Get ready, there is power coming over you Say with me, Lord Say, Lord Now Fill me up Fill me up with power Of fire In the authority Now 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 It is moving ¡Pero! ¡Se mueve el poder! ¡Se mueve el poder! ¡Se mueve el poder! ¡Se mueve el poder! ¡The power is moving! ¡The power is moving! ¡Siento adiós! ¡Siento adiós! Receive the power of God. Receive the power. Ay, ay, ay. Llena. Fill me up. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay. It is there. Ay, ay. The power is there. Llena. Espíritu Santo Tú estás aquí Espíritu Santo Tú estás aquí You are here Holy Spirit You are here Your presence Your presence Your presence Your presence Pour down Pour down Pour down Pour down Wow Fuego Fuego Negrón 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 Faba Quiera a Cristo El que era a Cristo Una vida que se reconcilia con Dios Diga conmigo Me reconcilio Perdona mis pecados Escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias Porque me salvaste Y tu sangre Me llenó Me limpió Ahora dile Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Lléname Fill me up Dile Lléname Fill me up Lléname Fill me up Lléname Fill me up All the curses All the curses That they threw At you Today They are broken When you get to your house You're gonna anoint her Pastora Coge aceite En un paño Pastora Grab oil Y entregale a ella Vas a ungir tu casa Por dentro y por fuera Los demonios que se han metido All the curses The blessing is coming down On your legs Receive it Ahora Right now Ahora Ahora Right now Ahora Right now Ahora Right now Right now Fire Fire Ahí está Ahí está el fuego Ahí está el fuego The fire is dead Power Power Ahora Now He's getting burned The fire is on The fire is on Recibe Fuego Fire Fuego 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 Levanta la mano Y alaba a Dios Vengan aquí I want you guys To come over here Yo me voy Ya Una hermana Pastora Escojo una hermana Esta es la pastora Llama a una hermana De las que Se meten con Dios aquí ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Graciela Ven aquí Ponga las manos Sobre ellos dos Sobre el pecho De ellos dos De frente aquí Esto es para todos Que creen Esto es para todos Que creen Siento a Dios I feel the Lord Pero hay cadenas Que se tienen que Baratar Pero hay cadenas Que se tienen que Broken Hay cadenas Que se tienen que Romper There are chains That need to be Broken ¿Usted cree que Dios Lo hace Graciela? ¿Usted cree que Dios Lo hace? ¿Usted cree que Dios Lo hace? Seguro que sí En el nombre En el nombre En el nombre En el nombre De Jesús All the chains Are broken Now 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 There is a touch Of God Over you Thank you Jesus God is blowing In this place God is blowing In this place Dios te tiene señal Dios te tiene señal Mírame El dedo de Dios Te señala Tu bagua There it is En el nombre De Jesús Se quebranta Todo yugo Del diablo Se baratan Las cadenas The chains The chains are broken Y los demonios Que te molestan And those demons That bother you Ouch 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 Ahora eres libre You are free Right now En el nombre In the name In the name Of Jesus Those chains Are broken Right now Right now Ahí está saliendo Ahora Now Ahora You're going to be free You're anointed That fire that you feel Is the power of God When you see a sick person Put your hands over them Porque Dios los va a sanar Because God is going to heal them Receive El toque de Dios Ahora A touch of God Right now 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 There is fire over you Right now There is fire You right now Fire 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 Oh my Ya me voy Esto está bueno aquí Dios ha puesto sobre ti Un llamado God has put a calling Over you Dios ha puesto sobre ti Una marca God has put a mark In you No desaproveches El llamado de Dios Es ahora Que Dios te quiere levantar It's now that God Wants to rise you up Olvídate de todo Y enfócate en Dios Forget about everything And focus on God Tu garganta está ungida Para que cante Hay una unción Tremenda Que te marca Recibe el poder De papá Y el toque de Dios Receive the touch Of God Ahora En el nombre de Jesús Ahí está Hay gente tocada Por Dios aquí Hay gente con ministerios Aquí que Dios los trae Aquí para que este Pastor los guíe Los levante Si usted está aquí Es porque usted Es de guerra Aquí no viene I don't know Anybody can be here It is the time of God Come on You got to rise up And fight Get up and fight Talk to the devil You cannot Whip me anymore I'm going to end Listen Thank you Is there another person Here that wants To reconcile With Jesus Somebody come up This is your time Is there somebody That says I want God Otra vida Otra vida Otra vida ¿Qué más dice yo? Vente coge Avanza Dios te está llamando Esta tarde Esto está bueno aquí Esto es la segunda noche De campaña Adversario tuyo Y siguió aquí Eso es lo que yo dije Esta mañana Mira Mira Zimbabita Hey Te ve más nene Te ve más lindo He said I look better With no beard ¿Hay alguien más Quiere convertirse a Cristo? Is there anybody else That wants to reconcile With Jesus This is beautiful here There is an atmosphere Of revival That atmosphere From today And yesterday Is going to be here Forever Listen up Mother Gleniel I love I love you Where's Father Gleniel Love you Baby I love you baby I don't do this With anybody These people Are a part of me They never said no To me Amen Is there anybody else That wants to reconcile Somebody else That says I want Christ Here we go Your victory begins When you give your life To Jesus Is there anybody else You can just lift up Your hand right there If you want Jesus The altar is open Haga el llamado Usted por esas vidas Son sus ovejitas De ustedes Levanten las manos Repitan esta oración Conmigo Digan Señor Perdona mis pecados Te acepto Otra vida más Te acepto Bien pasando Como mi único Y exclusivo Salvador personal Que lindo Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no voy a permitir Que mi nombre Se ha borrado Porque te pertenezco a ti Y ya no le pertenezco A Satanás Hoy salgo de las tinieblas Hoy salgo de las tinieblas Diga Hoy salgo de las tinieblas Y todo lo que me hace la guerra Se va Ahí está la unción cayendo Ahí está Ahí está Salgo de las tinieblas Todo el mundo con la mano arriba Alabando a Dios El pueblo Alabando a Dios Ahí está Ahí está Se va Ahí está Suéltame Allí está Dios Allí está Dios Wow Allí está Dios Allí está Dios Estas vidas Hoy salen de las tinieblas Estas vidas Hoy salen de las tinieblas Wow Levanta su mano y adore Raise up your hand And worship Shall we continue No, no I can't anymore I'm done Listen Importante que usted Que pasó Y se reconcilió Se congregue Dele un abrazo a ella Ya que está aquí Aproveche esta experiencia linda Y manténgase aquí Con estos pantones Que Dios Para que aprenda Crezca Se disipule Se bautice Y sea un hombre de guerra Una mujer de guerra Alex Dale un abrazo Al hermano de Edgar Wow Tremendo Esto está lindo Ariel Dale un abrazo Esto es Muchacho Tiene que sacarte un día Vamos a hacer algo afuera Liberación 2021 Vamos a hacerlo acá Vamos Me metemos a ello Me voy en septiembre Yo tengo que ir a terza Pero vuelvo Él se atreve Él se atreve a venir Él se atreve a hacerle Un cultazo afuera otra vez Predicamos los dos Los dos Solo no Yo estoy explotado Los dos A ver ¿Qué tú crees? ¿Cuántos vienen? How many will come If we do another event outside? Hoy sacamos la fecha Vamos para encima Let's do it No traiga muchos cantantes Que cantan de la pastora Y nosotros No traigamos Don't bring singers Just the pastora La pastora Ariel Sí Los de aquí Los de aquí Más nada Usted va a ver Lo que se va a formar Porque el pueblo La gente está buscando esto Because the people This is what the people need Estos fuegos Esta iglesia es de fuego De un sol La gente está buscando ese poder Y vienen a gozarse This church is a fire And this is what the people need Así que hoy sacamos la fecha Y lo hacemos Yo voy a terminar I'm gonna finish I have material stuff For the ministry If you guys wanna Tenemos que salir Matapán A otra actividad Ahora a las cinco y media Seis Así que Gracias Los amamos Los queremos La familia pastoral Los amamos mucho Pa'lante A su nombre ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos se gozaron?